Mi nombre es Concepción Gerena y vivo en Orlando, Florida. Yo me enteré de El BG Solar en Facebook. Pues fíjate, yo estaba ya interesado buscando información y de los testimonios que vi que dieron en la página, pues me llamó la atención y me ponéste con ellos. Porque viviendo cómo estaba pasando con el balza de la gasolina y lo que estaba pasando en el ambiente, y tengo compañeros que ya lo habían hecho y decidí hacerlo. El proceso de instalación, fíjate, fue rápido. De que Julián me dijo más o menos la fecha que iban a venir. Tal y como él me dijo, vinieron y creo que en dos días estaba. Y vinieron, instalaron todo y el otro día vinieron, montaron las placas y rápido, bien rápido. Yo antes estaba pagando entre 250 a 270. Ahora estoy pagando, el bill me está llegando de 30 dólares, 37 centavos. Bueno, eso fue bien interesante porque la primera vez que vino Julián, pues él me explicó todo. Pero pues yo soy bien indeciso, tuve mis dudas. Le dije que me dieron una oportunidad. En eso me dieron dos o tres compañías más. Lo que me ofrecieron no me gustó. Volví y llamé a Julián. Vino nuevamente. Volví y le pedí más tiempo. Volvió y se fue. Y en la tercera ocasión que vino, pues decidí y tomé la decisión. Y no me arrepiento. Claro que sí, todo el tiempo. Ese caballero yo lo llamo a la hora que lo llamo, me contesta. Si no me contesta, me llama para atrás. Está bien accesible siempre. 100%. Sí, recibí promoción. Recibí, me dieron un año gratis sin pagar las placas solares. Me dieron un bono que estaban ofreciendo en ese momento de 500 dólares. Me dieron un filtro del calentador de agua. Y incluso me dieron hasta el dinero para yo pagarle al que me lo iba a instalar el calentador de agua. Sí. Cuando fui, pues con mucho miedo. Porque incluso la señora de los taxis me dijo que ella no sabía si me iba a devolver. Pero sí, me devolveron 6 mil y pico dólares. Y ahora, cuando venga ahora el próximo año, se supone que me devuelvan el resto. Por así me devolveron y ya eso está cuadrado.